Nos encontramos con Gerardo López Conde Lastra, titular de la Notaría 17. Gerardo, ¿en qué puede beneficiar o en qué va a beneficiar la homologación de las elecciones para el 2012 al Estado de Tabasco? Bueno, es que nada, agradecer la oportunidad de compartir algunas opiniones con ustedes. Me parece que en dos aspectos fundamentales, el primero es el ahorro, desde luego económico, en las elecciones, ya sea federales, estatales y municipales, que vemos que son concurrentes, y en segundo lugar, la participación ciudadana. Durante mucho tiempo hemos propiciado que sea la misma ciudadanía la que define a las elecciones, como lo ha venido haciendo durante muchos años, pero en particular en estas fechas en donde el clamor de participar permanentemente en las campañas electorales está hoy de manifiesto. Me parece que el hecho de que se logre dar esta homologación, como seguramente así será, y ya lo vimos y lo comprobamos que en unos meses ya iniciará este trabajo político electoral, creo que va a incentivar a los ciudadanos a participar por una simple y sencilla razón, porque la elección la van a hacer de ellos. Ocurría que anteriormente, cuando era una elección federal, la gente no iba de la misma manera a votar cuando es una elección local, porque se tiene una elección distante, una elección distinta, y una elección que no les competía a ellos, precisamente por ser de ámbito federal. Y ahora, cuando se logra ya la homologación, pues la van a sentir de ellos, van a participar, se van a interesar más en verificar cuáles son las mejores propuestas de los candidatos, quiénes son los abanderados de cada partido político y qué van a ofrecer, de dónde son, de dónde vienen y hacia dónde van. Eso es por la parte de la homologación, me parece que se va a lograr, desde luego, esta participación ciudadana que tanto hemos venido demandando. Y en segundo lugar, el ahorro económico. Va a ser un solo gasto el que se va a hacer, y sobre todo va a ser una sola campaña electoral, mucha publicidad, en algunas ocasiones molesta a los ojos de los ciudadanos, y en esta ocasión, con un solo gasto, con una sola publicidad uniforme para todos los candidatos de los liberos partidos políticos, pues yo creo que va a ser mejor para que, de esta manera, el presupuesto se destine a temas tan importantes como lo es salud, educación, y hoy más que nunca, lamentablemente, la inseguridad.